Hola que tal, nos encontramos una vez más en la cabina del poderoso K-50 y el día de hoy vamos a estar viendo un panel muy sencillo que es este que tenemos aquí, que es el panel que nos va a permitir configurar las contramedidas que tenemos disponible, entonces el K-50 solamente puede cargar lo que son flares o bengalas las bengalas son muy útiles para que si nos disparan un misil guiado por calor nosotros disparemos esas bengalas y el misil o al menos la intención que tenemos es que el misil se confunda y se guie hacia donde están esas bengalas, porque las bengalas van a estar emitiendo calor, entonces queremos que el misil se guie a esa fuente de calor que van a ser las bengalas, entonces para eso se utilizan, es un sistema defensivo que nosotros tenemos para protegernos un poquito entonces como funciona en el K-50, bueno funciona mediante este panel que primero que nada lo tienes que tener activo, aquí en el panel derecho que es este que dice UV-26, simplemente pones el suche en la parte de arriba, enciendes tu helicóptero normal y cuando te aparezca encendido pues es que ya está, es lo único que tienes que hacer para prenderlo, después como se configura, bueno pues lo que voy a hacer es que voy a mover un poquito la cámara, más o menos aquí para que tú lo veas bien ahí está, y entonces este panel primero que nada nos aparece aquí un display donde podemos ver cierta información que va a ser importante, también tenemos aquí una luz a la izquierda y podemos tener una a la derecha, esta lucecita nos va a indicar de qué lado del helicóptero vamos a estar lanzando las bengalas, por ejemplo en este caso dice que del lado izquierdo vamos a estar lanzando bengalas y también nos dice que tenemos 64 bengalas disponibles de este lado, yo aquí podría mover el switch a la parte de en medio y ahora el foquito izquierdo y derecho van a prender y me dice que tengo un total de 128 bengalas disponibles para lanzar, si voy al lado derecho pues tengo en este caso 64 bengalas para lanzar pues a la derecha y aquí lo tenemos representado, después tenemos este switch lo que me va a permitir es establecer la cantidad de bengalas, es decir simplemente me va a informar cuántas tengo y si lo pongo en el lado derecho es donde me va a permitir configurar mi programa de bengalas, es decir que es un programa, bueno pues un programa es cuando nosotros le decimos al helicóptero, que cuando presionemos este botón de start o de inicio empiece a lanzar bengalas, cuántas nosotros le hayamos programado, nosotros podemos hacer un programa que por ejemplo lance 5 bengalas cada dos segundos y que el programa se repita dos veces por ejemplo, esto lo podemos hacer aquí, entonces primero que nada yo suelo siempre poner el lado de central para que tire bengalas a la izquierda y a la derecha, pero esto depende de la misión y de lo que vas a estar haciendo, a lo mejor tú por ejemplo puede ser que los objetivos los tengas a la derecha y te estén disparando de ese lado, bueno pues entonces en ese caso podrías poner que tire bengalas a la derecha, en mi caso como nunca sé dónde me van a disparar pues lo pongo en medio para que lance ambos lados, simplemente por seguridad, después lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar este switch para programar lo que sería pues nuestro programa, entonces tenemos este primer botón que lo que nos permite es establecer el número de secuencia de bengalas, es decir cuántas veces se va a repetir el programa, por defecto lo tenemos en uno, así que bueno de momento lo voy a dejar aquí y ahorita te muestro más alternativas, después tenemos este otro botón que lo que nos permite es establecer el intervalo de lanzamiento, es decir cada cuánto tiempo vamos a lanzar una bengala, por ejemplo aquí le voy a poner que cada dos segundos me lance una bengala, así que simplemente selecciono dos, después tenemos este otro botón que es el importante porque es el que nos permite establecer cuántas bengalas vamos a estar lanzando por en este caso secuencia, en este caso estamos lanzando una, así que tú podrías presionar el botón de start y entonces va a lanzar un solo programa o una secuencia de bengalas donde cada vez que se ejecute va a lanzar una bengala cada dos segundos, entonces puedes presionar este botón, el piloto en la vida real tendría que apretar este botón, pero en DCS tenemos la ventaja de que podemos ir a ajustar controles y nosotros podemos poner un botón, en este caso por ejemplo el UV26 comenzar lanzamiento, que sería el botón de insert o insertar, entonces yo lo tengo por ejemplo bindeado en mijotas para que bueno tú lo puedas utilizar si quieres, también puedes bindear el de detener lanzamiento que sería el botón de stop, por si tú tienes una secuencia de bengalas muy larga, por ejemplo si tú programaste que lance 20 bengalas y a lo mejor te equivocaste, puedes presionar el botón de stop para detener esa secuencia, entonces recapitulando, tenemos una secuencia, es decir vamos a estar ejecutando el programa una sola vez, vamos a estar lanzando una bengala cada dos segundos, vale, entonces vamos a comprobar, vamos a irnos a lo que sería la vista externa, aquí la tengo y bueno voy a estar ejecutando el programa, espero que el personal de tierra no se enoje conmigo, pero bueno vamos a ver, voy a presionar el botón y entonces me ejecuta una sola secuencia, ahí está, pasan dos segundos y no va a pasar nada a pesar de que yo le establecí dos segundos, ¿por qué es eso? bueno pues porque le puse una secuencia, entonces vamos a decirle que queremos ejecutar dos secuencias, es decir queremos lanzar bengalas dos veces, en este caso le vamos a decir que el intervalo sea cada dos segundos, queremos lanzar una bengala perfecto, entonces te lo repito, vamos a repetir el programa dos veces o vamos a ejecutar las bengalas dos veces, vamos a lanzar una bengala cada dos segundos, vamos a comprobar, voy a la vista externa, ejecuta el botón y entonces lanza una bengala, pasan dos segundos, lanza otra y ahí lo tenemos, así es como funciona, ahora aquí tenemos estos números raros, por ejemplo tenemos 4 lo que sería y 5, este 5 como puedes ver tiene entre paréntesis el número 12, eso significa que si yo selecciono 5 lo que estoy haciendo es programar 12 secuencias de bengalas, es decir me va a estar lanzando bengalas 12 veces, entonces vamos a comprobarlo, voy a ir a la vista externa y bueno de hecho lo que voy a hacer, aprovechando que ya le pusimos que lance 12 veces, lo que voy a hacer es que también voy a configurar el intervalo, el intervalo aquí nos dice que tenemos hasta 6 segundos, 8 segundos y luego tenemos la opción de 7 y 9, si yo configuro 7 segundos me va a lanzar una bengala cada 0.25 segundos, así que bueno voy a ponerle 7 o puedes ponerle 9 que sería cada medio segundo, entonces yo le voy a poner en este caso 7 y voy a decirle que solamente lance una bengala, tú puedes ponerle que cada lanzamiento de bengalas suelte las que quieras, puedes por ejemplo lanzar 9 bengalas al mismo tiempo, de esa forma la firma de calor en el cielo va a ser mucho más grande y hay más posibilidad de que el misil se guíe a esa firma de calor y bueno logres esquivarlo, pero bueno de momento vamos a lanzar 5 veces nuestro programa de contramedidas, disparamos 5 veces bengalas, vamos a disparar una sola bengala cada ejecución en un intervalo que en este caso no es de 7 segundos sino de 0.25, entonces vamos a ver, ay por cierto no estoy ejecutando los 5 veces, recuerda estoy ejecutando los 12, aquí lo tenemos, entonces voy a presionar y quiero que veas como me va a ejecutar el programa 12 veces cada vez que se ejecuta lanza una bengala con un intervalo como ya dijimos de 0.25, así que así es como funciona, tú puedes configurarlo como quieras, como lo suelo utilizar yo, bueno pues yo suelo ponerle que me ejecute 3 secuencias de bengalas, que lance una bengala con un intervalo de 1 segundo o si no estoy en una zona muy caliente un intervalo de 0, es decir que las lance pues casi que al mismo tiempo, entonces yo suelo trabajar esta configuración que es la que a mi me ha gustado, porque de esa forma no me gasto gasto todas las bengalas, como puedes ver ya lance bastantes y todavía me quedan 98 entonces quedan muchas, pero de cualquier forma hay que cuidarlas, entonces con este programa si presiono la vista externa y presiono F2, esta sería la configuración que a mi me gusta utilizar, disparar las bengalas inmediatamente, y bueno ya había acabado el video pero dije bueno por qué no agregar al video una pequeña demostración de el K-50 lanzando bengalas para esquivar un misil de verdad que nos hayan tirado, así que bueno lo que hice fue venir al editor de misiones y aquí puse unas unidades incluyendo un soldado que trae un sistema IGLA este sistema IGLA le va a permitir al soldado dispararnos un misil que va a buscar esa señal de calor para poder darnos e intentar derribarnos, entonces nuestro trabajo como pilotos del K-50 va a ser intentar esquivar el misil e intentar confundirlo o intentar desviarlo con esas bengalas entonces aquí estoy en la cabina del K-50 y el soldado se encuentra más o menos por esta posición yo sé dónde se encuentra, muchas veces en una misión tú no vas a saber dónde pero para propósitos del video yo sé que se encuentra allí para ver cuando haya una estela de humo significa que nos dispararon y en ese momento vamos a soltar bengalas entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente configurar las bengalas entonces lo que voy a hacer es que quiero lanzar bengalas a ambos lados le voy a decir que quiero soltar 4 programas de bengalas quiero soltar 4 bengalas en cada lanzamiento y vamos a ponerle un intervalo que va a ser de 0 quiero que automáticamente cuando presione el botón me suelte las 4 porque queremos intentar esquivar ese misil así que bueno este programa nos va a gastar bastantes bengalas pero lo que voy a estar haciendo es asegurarme de que no nos vaya a dar ahora esto no nos asegura al 100% que el misil lo vayamos a esquivar porque la distancia que nos encontramos nosotros del objetivo es muy poca entonces cuando nosotros soltemos las bengalas el misil ya va a ir en el aire hacia nosotros y bueno vamos a intentar maniobrar para que el misil se confunda y vaya por las bengalas así que bueno vamos a probar voy a quitar la pausa activa voy a volar en esta dirección yo sé que el soldadito se encuentra allí así que voy a volar a la izquierda para ponerlo en esta pequeña ventana con forma triangular para que de esa forma cuando yo vea el lanzamiento o el humo blanco significa que el misil ya viene entonces esa es la forma que yo voy a tener de saber lo que voy a hacer cuando me dispare es activar el director de vuelo entrar un poco en picada y obviamente lanzar bengalas así que bueno vamos volando de una forma normal supongamos que nosotros no sabemos que ahí está pero nos vamos a acercar y vamos a identificar cuando nos dispare obviamente aquí también te conviene ir un poquito rápido porque entre más rápido vayas pues más le va a costar al misil esquivar así que voy a poner un poco más de velocidad continúo viendo esa área y entonces vamos a prestar atención cuando salga el humo blanco en cuanto salga el humo blanco voy a tirar las bengalas ahora tengo en esta ventana el objetivo continúo viendo ahí está salió y voy hacia el piso tirando bengalas ahí está esquive el misil perfecto y obviamente me voy al piso y continúo tirando bengalas obviamente no exhalas al helicóptero en velocidad baja lo más posible pero obviamente sin estrellarte y continúa tirando bengalas de vez en cuando por ejemplo ahorita estoy volando extremadamente bajo es muy complicado que me vuelva a dar el soldado aquí pero bueno esto es DCS y a veces pasan cosas extrañas entonces estoy volando súper bajo súper rápido perfecto voy a subir un poquito para esquivar estos objetivos y entonces subiendo vuelvo a tirar un poquito de bengalas simplemente para asegurarme de que no me den pero bueno así es como se esquivan objetivos o más bien misiles en el K-50 haciendo uso de las bengalas ahora este misil era un misil que buscaba el calor por lo tanto logramos esquivarlo pero va a haber ocasiones donde nos disparen un misil guiado por radar y desafortunadamente el K-50 no puede tirar chaf que sería la contramedida efectiva para ese misil así que en ese caso solamente podríamos maniobrar para intentar esquivarlo pues con maniobras y gastándole la energía así que bien pues eso es todo ahora sí por este video espero que te haya gustado y bueno continuamos con esta serie del K-50 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!